Chacho, chacho, loco, chacho, 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 se jodió de verdad, se jodió de verdad, ¿no? Pues, coño, estos últimos días se ha estado hablando, loco, más del Bugatti que otra cosa, o sea, el Bugatti por aquí, Bugatti por ahí, ¿no? Desde que Anuel se compró el Bugatti, que si el Alfa, ¿no? Desde el Bugatti, ¿no? Y coño, y vimos, ¿no? Antes de continuar, ya lo estarán haciendo, pero por si acaso hay personas atrasadas, ¿no? Que viven en la cueva o algo, Corepidemia News, la página del momento en Instagram, en donde está la mejor diversión del momento relacionado con el género urbano, Corepidemia News. No se olviden de seguirlo en Instagram. Vimos, vimos, ¿no? Que coño, hasta el dominio se había comprado ahí un Bugatti, el dominio, se compró el Bugatti, ¿no? Vimos que All Myry también se compró el Bugatti, ¿no? El de All Myry es Bugatti eléctrico, ¿no? Porque le da la corriente, ¿no? Y, eh, no, eh, y siguen apareciendo artistas con el Bugatti, pero no es el Bugatti Beirón ni el Chirón, es el Chungatti. ¡Ja, ja, 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 ja! El Chungatti, cabrones. Tenemos el primero El Cherry Scom Se compró un chungati Un rojo Mírenlo ahí contentito Miren como de contento está Que hasta le está alumbrando la cabeza A ver Tenemos ahí al faraón Love Shady Se compró un chungati Y se vino encima ¿Sabes? A ver Como verán ahí No es Photoshop Miren bien los zapatos aquí Como verán es real No es Photoshop Este sech Este sech Se gastó todo el dinero de la comida En su Bugatti Por eso lo ven flaco Adelgazó El dinero que tenía para las hamburguesas Se lo gastó en el Bugatti Y miren como de flaco está Me alegro por él ¿No? Wellington Q El campeón ¿No? Estuvo vendiendo un par de mangos ahí ¿No? Hizo Sus chavos Y Bugatti también ¿No? No chungati El Pepe El Pepe No El Pepe Ha estado rompiendo No Miren Miren el flow Miren esos zapatos Miren el flow Del Pepe ¿Sabes? Miren ese flow Se compró también un Bugatti Loco 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 Rai Rompiste con Rompiste con estas publicaciones Loco ¿Sabes? Pero rompiste Y después tenemos Como no ¿Por qué cogen? ¿De dónde sacan estas fotos? Loco Esto es mi pasado oscuro No No estén ¿De dónde sacan estas fotos? Cabrones Esto es mi pasado Oye Chacho No podrías haber usado una foto mejor Cabrón Tengo miles de fotos ¿Y por qué me pones estas fotos? Rai ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Coño Se supone que somos del mismo equipo Rai Coño Se supone que somos coreanos Loco Y me pones esta foto de mierda Loco Que me da una vergüenza Que te cae Y Yo ¿En qué estuve pensando Para tener esos pantalones Y las chancletas Echachos Loco Que Estoy chungo Que Que ¿En qué ¿En qué estuve yo pensando Para yo ponerme Esta camisa Roja Cinco O sea Cinco De sin color ¿No? De tanto que lo lavé De roja Está pasando a A Violet O sea No sé ni qué color es El sombrero ese Yo ¿De dónde lo saqué? Los pantalones Con el esqueleto Respeta el flow Cara Revolviéndose De la risa Lo que ustedes Tienen que hacer Es respetarme a mí ¿Sabes? Miren las chancletas ¿Sabes? ¿De dónde sacó Esta foto El cabrón? Pero sí Me compré Un Bugatti Eso es lo importante Un chungatti Me compré Un chungatti Ok Oye 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 Te pasaste Se pasaron Brian Mayer Y Arcángel Pues A ver La situación Fueron a comprar Un Bugatti ¿Sabes? Perdón bro Me pase Con esa chungo edición Sí Que no se vuelva A repetir Pero sí Fueron a Arcángel Y Brian Mayer Fueron a comprar Un Bugatti ¿No? Y dijeron Chacho Es que no hay No hay talla Para ustedes ¿No? Y le dieron Este Loco Oye Se pasan Se pasan Loco Pero sí A ver A ver A ver Le llegó Más rápido Otra vez Pero Todo Pero ¿Qué? ¿Qué manía Tienen Cabrones? Le llegó Más rápido El Bugatti Al coreano Que el merch Ya Dejen No me hablen Del merch Cabrones Que eso duele No En serio Estoy hablando En serio Chacho Loco Me gasté 250 dólares Les repito Que no es poco Dinero Para mí Y todavía No me ha llegado El merch Y ya Un par de Un par de veces Ahí en vacilón Está bien Pero cada comentario Que veo Hay algo relacionado Con el puto Merch ¿Qué les pasa? Coño A ustedes Les haría gracia Que les pase A ustedes Y yo esté A cada Todos los días A cada rato El merch El merch Son unos cabrones Loco Dice El faraón Tiene el Bugatti Pero colgado En el cuello Coño No lo había pensado Más vendido Que Oye Se pasan A veces Dice Cuando el Bugatti De Briancito Y Arcángel No funcione Van a llamar A Miguelito Y al dominio Para que los empuje Oye Oye No se inventen Cosas chungas No les tardaron En tener Todos el Bugatti Pero si se tarda El merch Yo loco Ya Ya De Loco Dejen de joder Oye Dejen de joderme Con el merch En serio Se los repito Por último Ya Ya Vamos a dejarlo ahí Vamos a Vamos a dejarlo ahí Lo del merch Ya 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 Vamos a dejarlo ahí Y si ustedes Escuchan música Por spotify Saben Las mejores canciones Del momento Aquí en Coreano Locomix En spotify Pero nada Me gustaría Invitarle a que me sigan Por twitch Por esa plataforma Es por donde estoy grabando Todos estos videos En directo Y si os gustaría Compartir estos momentos En vivo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link En la descripción Del video Para que me sigan Sin mi Pero con Q Por twitch